hola mis amigos aquí su mundialmente vamos tú sabes hola oye mira nada tuvimos hoy una fiesta una fiesta cita todos los eventos de otra hora fuimos allá al rancho celebramos halloween no lo habíamos hecho después italia fue aquí fallada pero teníamos planificado esto era sorpresa para él tú sabes reunirnos todos ir allí cada cual hacer algo diferente divertirnos porque lo que hacemos es divertirnos gracias a todos de corazón gracias que energía tan linda que 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 manda que cosas más lindas tenemos entre todos con qué amor nos reciben en ese rancho cuando nos reunimos es algo que salimos curados de cualquier malestar que podamos tener el grupo de vendedores de otra ola el grupo de amigos que somos ya de otra ola es inmenso es inmenso de linda gracias a todos de corazón yo los yo yo disfruto muchísimo ustedes yo yo aprecio mucho el cariño de ustedes y créanme que los que los quiero muchísimo ok a los que no les gusta a los que están pendientes a los detallitos a los que dijeron que si el 15 me han escrito que una cuanta gente que si se van a olvidar del 15 que esto que lo otro lo dijeron en el chat nadie se ha olvidado nadie nadie se ha olvidado nadie estamos trabajando como trabaja tú como trabaja el mundo entero que hagamos este tipo de reunión que que seamos conscientes de que tenemos familia y que tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir demostrando que somos gente linda que somos gente con un corazón bueno que queremos hacer de tu fiesta nuestra fiesta que transmitamos eso no tiene nada que ver que no tengamos a nuestra cubita del corazón siempre que nos vea en una fiesta siempre que nos vea en algún lugar estamos trabajando nos estamos viviendo como tú estás haciendo pero con nuestra cubita del corazón estamos al tanto de todo lo que está pasando y vamos a apoyar a ese flaco que tienen ahí lo vamos a apoyar siempre todos nosotros ya no ya no ya no somos un negocio se lo dijo un día ya no somos un negocio ya somos amigos todos somos amigos y lo vamos y lo vamos a apoyar y lo vamos a seguir a donde quiera que vaya a donde quiera que nos decida a donde quiera que nos pida porque nos pide el favor vengan a hacer esto ven a hacer lo otro vamos a hacer aquello vamos a ser los otros lo vamos a seguir apoyando pero no no duden nunca que cuba la tenemos el corazón y los cubanos también ok váyanse por la parte buena vean vean la cosa positiva de todo lo que se hace tenemos familia igual que ustedes tenemos tenemos hijos tenemos padre madre y necesitamos o queremos por decirlo así transmitir algo vean la parte buena la parte alegre la parte linda de todo lo que hacemos ok y al flaco a donde quiera que vaya donde quiera que nos pida lo vamos a apoyar porque ya no es un negocio ya es un amigo ok dale un besito grande a todo el mundo a todos allá del rancho los quiero mucho a todo mi grupo grande lindo este que a donde quiera que llegamos plantamos y transmitimos una energía grandísima ok un beso grande a todos y no confíen nunca ustedes saben dale los quiero